Hola chicas, estamos en Tarifa, bueno, pasando a Tarifa, en el puerto de los Bujeos. Es mi tierra y otro continente, aquello es África. Son las motos de África. Allí es la celda, y es donde estoy ahora mismo, Europa, es decir, tenemos dos continentes, África y Europa. Y hace un frío que vea. Vamos camino de Málaga y esto pertenece a Cádiz. Y no, Argentina, no me diga, es que es un frío que es un frío. Y, de hecho, no sé cómo, mirá, hay pasajos barcos, muchísimas gracias a los clientes, pasajos de ti, quieres sobre los fríos con el mundo. Así es que hay un frío que es 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 un frío. Y eso es un frío que es un frío que es un frío que es un frío. Y también hay avistamiento, me imagino. Y lo tengo un frío que es un frío que es un frío que es un frío que es un frío. Allí, barcos, las bolsas y las bolsas y las bolsas, las bolsas y los bolsas y las bolsas. Y ahora vamos a entrar, porque mira que más creciante, más chula. ¡Qué brigi-brigi! Vamos a entrar a tomar un cafelito, que lo hemos comido. Está chula, ¿eh? ¡A que sí, a que sí! hola buenos días chicas bienvenidos bienvenidas a susurros del papel mira hoy traigo una escomprita una con una colaboración con una tienda de calpe os dejaré el hincado el os dejaré linkado el enlace a su instagram lo regenta una chica que se llama lucía que se puso en contacto conmigo y me dijo que iba a hacer una colaboración conmigo le dije que vale que de acuerdo entonces me mandó este sobrecito con unas cositas que yo no he visto todavía para hacer una colaboración con ella la tienda se llama la vida pero os dejaré el hincado en la caja de información el instagram porque ella no no hace vídeo en youtube hace por instagram entonces vamos a abrirlo y vamos a ver que contiene está este sobre me ha mandado mira qué bonito cerrando el paquete este guasi mira con conejito mira hoy mira qué gracioso es súper bonito la verdad esto se queda ahí y voy a abrirlo para ver lo que me ha mandado lucía qué bueno que quería hacer una colaboración conmigo os recuerdo que esta tienda está en calpe que podéis pasar por allí y también podéis comprarle a través de instagram porque ella tiene instagram se llama la vida a ir hasta arribita arribita bueno mira chicas aquí miras que sobre más bonito precioso precioso ya no tiene nada no mira qué bonito está hecho de fieltro es precioso pone santa claus norte polo norte para santa claus en el polo norte miras qué bonito no me digáis es chulísimo chulísimo y se puede también con velcro que está pegado con el velcro pues con pegamento térmico y dentro vamos a ver lo que contiene voy a ponerlo aquí miras me ha mandado mira estas pajitas que son de cartón mira pero mira qué bonito el papel de celofán que lleva margarita es chulísimo y me la mandaba en varios colores con chevron en azul naranja en rosa en amarillo vale y es súper bonito el packaging me encanta que más vamos a ver mira me ha mandado que chula están me gustan mucho mira me ha mandado en esta bolsita que supongo que todo esto lo podéis encontrar allí en la tienda de calpe y si no por instagram aquí lleva una notita hola mercedes pero tengo unos días fantásticos aquí están todos los productos espero los disfrute y hagas con ellos algo bonito besos lucía dice estas bolas no están en tienda es un regalo ojo me encantan las bolas que también estas bolas me gustan un montón miras que me ha regalado son súper bonitas y además el tamaño ideal y vienen en varios colores me gustan muchísimo muchas gracias los días me gustan un montón es que me encantan y mirad vienen en esta bolsita que yo creo que estas bolsitas sí que las vende ella que pone gracias que más vamos a ver a mirad me ha mandado veis yo creo que estas bolsitas e igual pero en otro tamaño me ha mandado una etiqueta para el packaging cuando hagamos algún regalito un corre bonito o algo miras que mona miras qué graciosa es un osito vestido de papá noel un muñeco de nieve y aquí pone felicidades de y para miras qué bonita un centro con dos velitas un papá noel que mona perdonad los ruidos pero es que estamos yo no pero el vecino de abajo está de obra y una botita y creo que hay otra sí mira el rudolf y qué gracioso pues muchas gracias los días son buenísimas qué bonita y me ha mandado dos de cada hoy en la bolsita está mintando qué más pues mira me ha mandado aquí tenemos un paquetito igual que este de estrellita blanca que chulo pues mira esto nos viene ahora muy bien y más para navidad mira traen un sinfín de estrellitas blancas y son tornasoladas bueno esto nos viene ahora para ahora genial qué más mirad otro paquetito con flores de tela de lazo no de tela de lazo plazo de ras que vienen hasta con su hojita mira qué mona esto lo voy a poner aquí en dos en crema o si en vainilla en rojo rojo muy bonita así con un verde muy bonito otro tipo de verde un rosa mirad qué bonita hay que se me caen un lila mira son buenísimas es que estoy en otro lado grabando y lo mismo me voy de cámaras pero la voy a poner aquí para acercar luego yo la imagen mira qué mona son muy mona estas se hacen con en el colegio antes nos enseñaban a hacerlas yo nunca aprendí son rosas y son súper bonitas son chulas son chulas chulas pues son muy cuqui que más y parece que no pero en el sobre coge mira otra bolsita con esta pieza a mí voy a echar esto aquí para ponerse en medio que son hojitas que llevan su colgante en varios colores y vienen en dorada en plateada en fusión en verde en azul y son buenísimas y éstas llevan ahí no sé si se va a ver aquí a ver el agujerito para pasarle por ahí pues bien una argollita o algo un pinchito de esos para lanzarlo sabe que estoy buscando estoy buscando una agujilla o algo pero no no tengo porque está que yo tengo aquí en una aguja de punto es bueno para marcarlo no sé si hay mira ahí veis aquí tiene él el orificio por donde se colgaría yo creo que está súper guay yo de éstas tengo algunas las compré en un acuerdo donde las compré pero y además ya hace tiempo de ésta sí que sí que tenía tenía yo no me acuerdo ni donde las cogí pero es verdad que se mira roja también hay aquí hay verde azul es roja fusión otra roja plateada y dorada un poco una poquita cantidad de década y me parecen súper chula bueno pues está muy bien que más mira hay que mona mira me ha mandado estas pegatinas que no son pafi pero son gorditas así tipo galletas está la muñeca de jengibre en la casita otra muñeca más grande un lacito la campana un caramelo un guante y es tipo pues como si hubiera horneado galleta y lo hubiéramos decorado por arriba con distintos tipos de crema y quedan muy chulas los caramelos estos típicos son muy muy bonitos ya os digo que todo esto es ahorita ir coja muy aire de para mí os dejaré linkado su instagram para que os paséis y le echéis un vistazo mira me ha mandado otras pegatinas papelería guión bajo asiática papelería guión bajo asiática mirad qué bonito se lo ha metido a mí lo de creer bueno porque para crear papelería guión bajo asiática que me parece súper bonito y además llevan purpurina y éstas y son para fiel está así papelería asia guión bajo asiática pero bueno yo lo dejaré linkado y por último enseñaros otra pegatina que me ha mandado lucía mira qué bonita para una portada de nuestro december daily para una de esta grandota una una bola de esta grandota de navidad que me decía ideal incluso si lo queremos hacer quiero decir no usa todas sino por ejemplo una portada podemos usar el árbol veis no sé me parece chulísima con los bastones de caramelo a mí que las pegatinas también me gusta mucho esto para decorar el árbol aquí viene el árbol y tú con todos los veis los regalos que se ponen debajo las guirnaldas que se ponen aquí en el árbol veis están aquí 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 hay otra me parece chulísimo todo esto se pega yo normalmente cuando lo despego de aquí y esto por ejemplo voy a decorar el árbol lo pego aunque adhesivo yo le he hecho pegamento está aquí o lo que queráis o cualquier pegamento así fuertecillo porque porque terminan si no despegándose porque éstas son de plástico y termina despegándose y cayéndose entonces para que me duren más pues le he hecho el pegamento espero el tiempo de secado y listo veis y me parece una monada el árbol me ha gustado mucho es muy bonito pues esto es lo que me ha mandado papelería asiática yo espero que os haya gustado pues un trabajo en concreto con ellos no haremos pero si casi todo es atrezo para decorar nuestros trabajos entonces claro lo vamos a usar y haremos pues un montón de cositas incluso un packaging bonito es donde vayan puestas nuestras pegatinas me gustan un montón y las pajitas también no sólo para para lo que es el bastón de la de la piruleta sino también pues para hacer adorno para para decorar nuestro trabajo es que yo mira yo normalmente pues la uso 20 para hacer el palo de la de la varita mágica pero no solamente vale para para hacer el palo de la de las varitas mágicas pues valen pues para hacer incluso se me ha despegado bueno para hacer incluso mira esta es otra vez que yo le pongo este palo aquí veis aquí también se le puede poner igual que puesto happy holiday pues se le puede pegar por ejemplo una pegatina dedicada veis esta es otra estas son las que yo hago que yo la hago con la con lo que me sobra de la cinta de doble cara aunque la verdad tengo que decir que cada vez uso menos la cinta de doble cara mira está que chula con la nieve por dentro estos son limpias pipas veis y quedan espectaculares por detrás pues le he puesto esto pero bien podría cogerle la otra estas que se me ha caído llevaba y un lazo y se me ha despegado al sacarlo se me ha enganchado en el cartón y a ver está angelito veis que va aquí puesto pero se me ha despegado entonces ahora lo tengo que volver a pegar este lleva un muñeco de jengibre de fieltro veis y nieve y por aquí pues le puse esto que lo compré en un bazar también veis y por aquí así entonces estos seis son sellos pintados y esto que va aquí que ya os digo que se me ha despegado pero tengo que volver a pegar aquí a mí por dónde estás y por aquí le queda algún resto sí estoy aquí pero se ha despegado y lo tengo que volver a pegar bueno chicas pues además de para esto para lo que es la vara de la varita mágica yo lo utilizo o haré un videíto pues para por ejemplo los vasitos que os enseñé que os dejé el tutorial de cómo hacer adornos de halloween sin nada de halloween pues las varitas las corto las corto así también a la mitad y era lo que iba en el vasito de 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 veneno de halloween os dejaré linkado el vídeo por si no lo habéis visto veis o sea que tiene en ese caso eran negras pero tienen ahora por ejemplo para navidad o para halloween las naranjas son ideales en azul para navidad por ejemplo que tienen mucha utilidad de todas las que vosotros le queráis dar que seguro que son muchísimas más de las que a mí se me ocurren porque pues nada más espero que os haya gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias aunque realmente yo lo que he hecho ahora mismo es enseñar o todo el material que lucía de papelería guión bajo asiático me ha mandado esta tienda está en calpe por si tenéis ocasión las que vivís cerca y queréis pasar a echarle un vistacito y si no estáis cerquita por instagram podéis meter en su vista gran y mirar lo que ella lo que ella saca a mí es que las bolsas ya me han encantado son preciosas y el material es que todo forma parte del material incluso hasta la bolsita bueno que me decide pase para meter aquí una poca no me diréis que no es súper cuca es una pasada pues nada lo dicho cuidaros nos vemos pronto si queréis si os ha gustado y me queréis dar un like muchísimas gracias y nos vemos pronto cuidaros chao hola chicas bienvenidos bienvenida mirad qué árbol tan inmenso estoy en las cañadas en marbella o está esto vamos mirad me voy a dar una vuelta para que lo veáis mirad mirad chulo chulo mirad mirad qué chulo está todo vamos ya preparadito preparadito este año parece que sí que sí que vamos a tener navidades y llenito de gente pues nada me voy a dar una vueltecita a ver qué encuentro por aquí hasta luego chao